Me ha relajado con esta política de sinceridad total. Que sí, que es que no puedes estar todo el día pensando, ¿me estará diciendo la verdad? ¿Qué habrá querido decir con eso? Uy, qué raro está. Uy, qué estrés. Es que te vuelves loco. ¿Está rica la carne? No. Es que no se ve a nada. ¿Ves? Antes te habría dicho, sí, mi amor, está muy rica y me la habría comido, pero ahora no hace falta. Ahora puedo levantarme tranquilamente y hacerme un sándwich de pavo, que es lo que realmente me apetece. ¿Por qué? No, si es mucho mejor así. Oye, creo que ya han abierto las piscinas. Mañana podríamos ir a darnos un bañito. Ay, es que no soporto la piscina municipal. Ah, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde ahora, que somos sinceros. Además, es que nada es muy raro. Sí, como de lado, muy ortopédico. Es que me da un poquito de vergüenza. ¿Ortopédico? Nunca te lo he dicho, pero el primer año en Ibiza me dio un bajón. Es que te veía nadando en la piscina y pensaba, ¿qué le pasa? Si parece el cangrejo de la sirenita. Pues no sé, iré al neurólogo a ver qué me dice, ¿no? Oh, esto es maravilloso, ¿eh? Ahora podemos decirnos todo lo que nos soportamos del otro con toda tranquilidad, sin conflictos. Venga, dime algo que no soportes de tu marido. A tu madre. ¿A mi madre? Pero si ella te adora y tú siempre has dicho que la quieres un montón. Sí, pero eso era antes, la etapa falsa de nuestra relación. Si es que no me ha hecho nada, pero es que no la soporto. ¿Cómo habla? Bueno, y cómo huele esa colonia que se echa. Se la compro yo. Ya, ya. Me acuerdo el día que me la presentaste, pensé, pero esta señora que se ha escapado de una peli de Cantinflas. Uy, ¿y por qué de Cantinflas? No sé, pero me hizo gracia. ¿Postre? No.